En nombre de la Cámara Argentina de Comercio, les doy a todos la más cordial bienvenida a esta jornada, que estará dedicada a analizar los escenarios que presenta el mundo al comercio exterior argentino, las oportunidades que nos puede brindar la exportación de servicios, las mejoras técnicas para la promoción de exportaciones, la coyuntura operativa, el sistema cambiario, así como también las perspectivas para el sector. La evidencia histórica muestra que una parte no menor del desarrollo de una nación pasa por saber vincularse adecuadamente al exterior y que en dicho proceso el aspecto comercial cumple un papel sustancial. No parece exagerado afirmar que los países que logran integrarse de manera inteligente al mundo tienen transitado una buena parte de su camino hacia el desarrollo. Confiamos en que la realización de este encuentro sirva no sólo para una mejor comprensión de lo que pasa, sino también para lograr una mejor adaptación al nuevo escenario y en la medida de lo posible, contribuya a recuperar los niveles de dinamismo que nuestro comercio exterior supo tener hasta hace unos pocos meses atrás. Por último, en materia de comercio exterior, creemos en los resultados positivos que puede producir el trabajo conjunto de todos los sectores empresarios, entidades, cámaras, asociaciones, todos unidos, sin mezquindades individuales ni sectoriales, con los ojos puestos en el interés general. Este es un objetivo alcanzable y su logro se volcará en beneficios para el conjunto de la sociedad, generando más empleo, más producción y más bienestar. Muchas gracias. Gracias.